No obstante de haberse adquirido más camiones recolectores de basura, lo cierto es que continúa la problemática de la recolección en varias zonas de Cancún. Reportan que no ha pasado el camión recolector de hace por lo menos siete días, lo que inquieta a los vecinos. Lo cierto es que anteriormente dicha recolección era de manera diaria, pero actualmente en varias zonas por lo menos tardan dos días y en algunos hasta siete. Las 15 unidades fue porque se requerían y si son necesarias más, se está trabajando en este ayuntamiento de austeridad para poder brindarle a la ciudadanía lo que nos está pidiendo y exigiendo como es la basura. Obviamente el tema se toma, se retoma la semana pasada por lo mismo porque nos han llegado las quejas y a nosotros como regidores hemos estado pasando esas quejas y estamos exigiendo que se pueda dar esa solución a los ciudadanos. A la presidenta municipal se le cuestionó sobre la labor de una de las empresas recolectoras del servicio que hasta donde se sabe no ha podido ser removida. Si la compañía continúa con estos rezagos, ¿qué tipo de medidas se puede tomar contra inteligencia México si sigue incumpliendo con este tipo de trabajo fundamental que tiene la recoja de la basura y que viene en el contrato de concesión? Pues es una obligación ser vigilantes de todas las concesiones, de todas. Están concesionados muchos servicios en Benito Juárez y hay que estar vigilantes y lo subí a una sesión de cabildo justamente para hacer el exhorto y todos los regidores votaron a favor de ser vigilantes de todas las concesiones. Estamos siendo también vigilando perfectamente bien el tema del contrato, el tema legal es importante. Yo personalmente hablé con el dueño, estuvo aquí el de entrega de camiones, yo les pedí que necesitábamos camiones, que era urgente y por eso se entregaron los 15 nuevos y si nos hacen falta más, pediremos más, pero seremos vigilantes, por supuesto, de que las cosas sucedan como deben de ser y como nos merecemos los benitojuarenses, un servicio de primer nivel. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.